Te suplico santo caritativo que mejores mi situación económica y que alejes de mi hogar tanta dificultad y angustia, hoy preciso de ti para salir de tanta pena y necesidad, a ti me encomiendo con esperanza mi buen San Martín caballero ruega para que triunfe y salga airoso en el negocio, ruega por mi trabajo, por mi familia y por mi.